Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato, se crece y coge vuelo, porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita rompe el hielo Saben donde pone su mano, yo con mi punto débil, por eso no la debo, desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe, entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene, soy la razón por la que ya tiene la calma, no se conformo, no lo tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya, dice que conmigo te sientes diferente, me extraña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa, baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plamas nunca fracasan, me lo maman los manos y hasta la grasa Una hija puta como Tokio, después que se lo meto la mando pa' andar novio Y le preguntan que si chinga Ricky y ese obvio, un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la reata, perreando sucio tú eres senda de yaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo, que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo, se va a venir y grito Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano, toco mi punto débil, por eso no la dejo Desde hace tiempo, frente al espejo Yo Le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo, no lo entiendo es suficiente Deja de venir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te entiendes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo, viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Lo que hace falta es diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose Son fuego Pero lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready, huevita como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me redó con tu cabello y tengo ganas de la verte como un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más queja rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solito rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil por eso no la veo Desde hace tiempo no te despejo Yo le doy lo que la hace para acá No se hacía No se hacía No se hacía No se hacía Gracias por ver el video